Un agente secreto necesita más Estilo Nunca sabrás dónde se esconderá Es un shh, superagente Nadie verá lo que lleva en sus pies Es un shh, superagente Muy pegado a la pared dirá Nunca nadie lo descubrirá Bang Bang Un héroe y amigo Bang Bang Te enseñaré el camino Está listo, lo creas o no Él es un bang bang Superagente Las armas tomó para una misión Es un shh, superagente La solución, él ya la encontró Es un shh, superagente Bang Bang Un héroe y amigo Bang Bang Te enseñaré el camino Está listo, lo creas o no Él es un bang bang Superagente Muy valiente Señorita Bessie Pare, pare, suficiente Alto Meanswell Milford Meanswell